Conociéndote Conociéndote Mi vida y una razón Yo aprendí a ver el sol Que nació Cuando te vi Conociéndote Conociéndote Mi mar no pudo cegar Para decir lo que hay más allá De tu voz, de tu piel Ahora estoy viviendo Mi mejor momento Y me quema el pecho Cuando estoy con vos Y te doy mi vida Toda la voz De herida Todo lo que pidas Lo conseguiré Descubrí un mundo Conociéndote 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 ¡Gracias!